Bueno, una vez terminada la asamblea de la cooperativa, todo un honor poder dialogar con usted y preguntarle, bueno, se ha hecho un análisis, se ha presentado la memoria, el balance, bueno, en líneas generales, qué le puede decir a la gente que por allí no ha concurrido esta noche a la asamblea. Bueno, buenas noches a vos, a toda la audiencia del canal cooperativo. Bueno, se transcurrió un año más, un ejercicio más, a diciembre del 2016, otro buen balance de la cooperativa en todos sus aspectos, no solamente en la parte patrimonial y de resultados como vimos, sino también en la memoria, está todo muy explicado, el Consejo redactó una memoria como todos los años, muy detallada, muy minuciosa en cuanto a inversiones, lo que pasó, hacia dónde va a ir, con lo cual creo que le tiene que dar al socio una tranquilidad importante. Bueno, dentro de todo eso, planteaba, bueno, un respaldo económico que se fue dando a partir de los años y, por ejemplo, surgido también de la época 2001, 2002, donde hubo que respaldar de alguna manera, bueno, ahora el panorama es otro, como para que le explique un poquito a la gente. Bueno, la cooperativa supo tener sus reservas en el momento, llamémosle así, en la década del 90, cuando las telecomunicaciones, hablando del servicio de telefonía, era el principal servicio, el que le daba el superávit a la cooperativa. La entidad, además de reinvertir en servicio y que está a la vista, no lo voy a descubrir yo, además también hizo sus ahorros como para poder hacer frente a otras inversiones, esos ahorros que están dolarizados o reservas, como le llamamos nosotros, es algo muy importante porque le da a la entidad una autonomía a la hora de poder reinvertir en estas épocas que van a requerir mucho más de lo que se está invirtiendo. ¿Cuál es la época que se viene? Usted lo hablaba casi sobre el final, un momento en cuanto a telecomunicaciones mucho más abierto de lo que estábamos acostumbrados, con una competencia casi hasta feroz por parte de las grandes compañías. Sí, bueno, como hoy le contaba, el decreto de este gobierno de fines de diciembre de 2016, decreto 1340, inicia una competencia en telecomunicaciones importante, ellos le llaman convergencia tecnológica, es decir, todos los servicios van a converger por un solo lugar y acá se abre el juego de tal manera que todos los operadores que conoce la población van a poder dar servicios que hoy nos están dando. Entonces, si bien cooperativas y pymes de menos de 80.000 habitantes vamos a tener una protección, porque en el ACON tiene que reglamentar eso, en el decreto está eso, es precisamente puesto, tampoco sabemos cómo va a ser y cuánto va a durar. Es decir, en definitiva, si bien de entrada vamos a estar algo protegidos, va a haber que trabajar mucho, mucho más, para estar preparados para cuando estos monstruos a nivel nacional, algunos a nivel internacional, que están trabajando acá en Argentina, vengan a dar los mismos servicios que estamos dando nosotros. Primero se van a competir entre ellos y después no van a venir a competir a nosotros. Todavía hay un tiempito donde las cooperativas pueden seguir desarrollando, digamos, muchas cosas que le permitan quizás cuando llegue este momento de la competencia también estar bien preparados ante la sociedad. Sí, bueno, esta cooperativa, como yo te decía antes, está preparada hoy para las necesidades actuales y está en ese camino. Bueno, van a seguir haciendo inversiones, por supuesto, como lo han hecho hasta ahora y yo no dudo que la entidad va a quedar preparada para cuando llegue ese momento poner toda su fortaleza, no solamente económica, sino los recursos humanos y demás, la relación precio-producto, la atención personalizada, etcétera, etcétera, que todo eso va a jugar mucho porque hoy te ofrecen servicios en vía telefónica, pero cuando tenés un reclamo, te pasan de un call center, estás media hora dando vuelta de un contestador y nadie te resolvió un problema. Eso no ocurre en la cooperativa. Entonces yo creo que esas cosas la cooperativa la va a tener que usar más, digamos, el usuario lo va a notar más porque eso es lo que nos va a diferenciar notoriamente de estas grandes empresas. ¿Cuán importante es lo bueno, o mejor dicho, lo efectiva que sea la convergencia entre Internet y televisión? Bueno, el mundo, todo es datos, todo es Internet. Es decir, si bien hoy coexisten las maneras de ver televisión, la manera de utilizar los servicios, todo es datos. Hoy lo veíamos, yo no me voy a explayar mucho en eso, pero lo veíamos bien. Datos maneja todo, la televisión también termina siendo datos, porque hoy podés ver televisión por IP, o sea, podés agarrar Internet y ver un celular y ver, pero también podemos ver la televisión tradicional por ahí. Es decir, perdón, a través de un TV, de un Smart, tranquilamente, hoy podemos ver con una buena conexión de Internet, ver tranquilamente. Es decir, que todo termina siendo datos, así que con una buena conexión de Internet, una conexión segura y limitada, yo no tengo dudas de que la cooperativa va a estar a la altura de las circunstancias que va a necesitar estar. O sea que hay que seguir trabajando en algunas cosas, pero el programa es positivo. Sí, por supuesto. Sí, porque van en ese camino. Yo te decía hoy, el socio que no pudo venir, que pida la memoria, el balance, está en la memoria, y la va leyendo y se va a dar cuenta lo que yo le estoy comentando ahora. Es decir, fueron trabajando en ese sentido y van a seguir trabajando en ese sentido a nivel de inversiones para dejar la entidad bien preparadita para cuando llegue ese momento, que no está lejos. Agradecerle como siempre, muy amable. A ustedes, por favor, que sigan bien y a disposición.